A este yuncu, vendido a la embajada de los Estados Unidos, le invito a ese cobarde que me denuncie. Yo quiero presentarme al fiscal, me voy a presentar al fiscal. Pero si no lo hace, aunque lo haga, yo lo voy a demandar por denuncia falsa, por infamia, por calumnia y por discriminación, porque tengo grabaciones en él donde me llama de perro y otro tipo de cosas. Estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Reyni Fazera, referente a las declaraciones del diputado Rafael Quispe, quien el pasado lunes dio a conocer que la libreta militar del ministro de Defensa sería falsa, observando que existían dos libretas de servicio militar con el mismo número que el documento correspondiente a otra persona. Soy del año 81, como dice ahí, aunque me la entregaron el 83. Participé en las paradas militares, tanto del 6 de agosto como del 24 de septiembre, a la cabeza del comandante en ese momento teniente o el año, y el comandante de la compañía, Emilio Villaruel Guzmán, que por suerte están vivos y pueden testificar. Yo soy el tercero a la izquierda. El ministro aclaró que hizo el servicio militar en el año 1981, pero solo estuvo ocho meses en el servicio porque se obtuvo una beca. Asimismo tenía problemas de visión, por lo cual solicitó la exención. ¿A dónde fue apuntada la calumniosa campaña? Hacer ver que como había el mismo número de registro, eran la misma. Y no es cierto. Son registros iguales, pero tipo de libreta diferente. Una es de redención y la otra es de exención. Una es verde y la otra rosada. Ante la denuncia de Quispe, la autoridad iniciará un proceso penal contra el diputado de Unidad Nacional por el delito de discriminación, calumnias e injurias. Ese infeliz me va a demostrar, porque ya está bien de tanta mentira, está bien de tanta calumnia, ya está bien que soportemos, está bien que no hayan las barcazas, que el tam y tonterías, está bien, pero que vengan a afectar nuestro honor, que no voy a decir falsificadores, que nos comparen con Eduardo León, que nos comparen con Arturo Morillo, no lo voy a aceptar. En respuesta a las declaraciones del ministro de Defensa, Quispe presentó una denuncia ante la Fiscalía por el delito de uso de instrumentos falsificados. El diputado de oposición continuó retando a Ferreira. Él ha sido ocho años concejal, ha sido director de la universidad, ha sido miembro de Naciones Unidas, entonces, ¿cómo se ha habilitado? Se ha habilitado con esa libreta que ha sido obtenida, pero esa libreta, el número, signa para dos personas. Lo que me preocupa, que las Fuerzas Armadas, hay donde generales, hay donde están los del ejército, ¿cómo puede encuadrarse donde un mostrenco? Bueno.